El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, sostuvo importante reunión con la embajadora de los Estados Unidos, acreditada en Honduras, Laura Dugu, con el fin de tener un acercamiento y fortalecer así las relaciones bilaterales, tras las últimas discrepancias que se han venido dando entre ambos diplomáticos. De vez en cuando hay diferentes pequeñas entre nosotros, pero esto no impacta nuestra relación bilateral. Es demasiado importante para el pueblo de Honduras y para los Estados Unidos también, y vamos a seguir trabajando en todos estos asuntos. Ahora estamos pendientes de la llegada del buque Comfort. Esto es un buque hospital que viene aquí gracias a una reunión entre el presidente Castro y la vicepresidenta Harris, porque salud del pueblo hondureño es muy importante para la presidenta aquí, y ella ha pedido apoyo de los Estados Unidos, y es por eso que el presidente Biden está mandando al U.S. Navy Ship Comfort para apoyar sus actividades aquí en el país. También estamos trabajando muy de cerca con nuestros contrapartes militares, no solamente para traer el buque Comfort aquí, porque es un buque naval, pero también cada día, para fortalecer la seguridad del pueblo de Honduras. Y esta cooperación va a seguir todo el tiempo, y va a crecer. Mi equipo y yo en la embajada estamos enfocados en esto, estamos trabajando muy fuerte cada día, y vamos a seguir luchando para el pueblo de los Estados Unidos y para el pueblo de Honduras. Muchas gracias por venir aquí el día de hoy. Afirmó que las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos es fuerte, con una agenda amplia. Lo que quiere el país del norte en Honduras es la prosperidad, la seguridad y fortalecer la democracia. Lo que queremos aquí es la prosperidad, la seguridad y para fortalecer la democracia aquí en este país tan importante para los Estados Unidos. Solamente en este año, por ejemplo, hemos cumplido acuerdos con el gobierno para el 30 millones de dólares en áreas de salud y de educación. También estamos trabajando para fortalecer los mercados aquí, porque comercio y la prosperidad es algo muy importante. De su lado, el canciller Enrique Reina dio pormenores de los diversos temas que abordaron con la diplomática. El TPS, el tema migratorio, el tema de inversión, el tema económico, el tema de energía, varias de las temáticas que tenemos pendientes a nivel internacional, temas de la deuda externa y varios, como las negociaciones con el Fondo Monetario. Yo creo que es importante ver que esta relación se maneja de manera continua, pero obviamente esperamos ese respeto mutuo entre ambas partes, ese respeto a nuestros intereses comunes. Quedamos de mantener precisamente estas comunicaciones, evitar estas expresiones, obviamente que a nivel público o de redes puedan darse, en el sentido de que tenemos que trabajar juntos en una gran cantidad de temas con los Estados Unidos, temas que son de mutuo interés, de mutuo beneficio, y de mantener las relaciones al más alto nivel posible para evitar cualquier diferencia, las que en su momento pues siempre habrán en relaciones entre Estados. Yo creo que tenemos que entender que una relación normal se lleva a esos esquemas de dignidad. Es cierto, los Estados Unidos es sumamente importante para Honduras, es sumamente importante para los miles y millones de migrantes hondureños que viven allá, pero también nosotros somos importantes para los Estados Unidos. No hay que vivir creyendo que somos menos o que somos un país menor, o porque somos pequeños o porque no somos de interés. No debemos tener una mentalidad de mendingar la relación internacional con otros estados, tenemos que tener una relación de dignidad para el país. Reina insistió que en Honduras sigue implementándose un esquema de corrupción que beneficio a muchas personas, que son las que hoy maniobran para desestabilizar el país y poner mal a Honduras con los Estados Unidos. En Cámara de Isaac Asco, para Canal 6, informa Lili Valladares.